Alexander Pichunsky, mejor conocido como el asesino del ajedrez. Con una pobre excusa se acercaba a sus víctimas en un parque de Bitsvik, al sur de Moscú. Él buscaba crear confianza con la víctima para posteriormente aislarlas y asesinarlas brutalmente a golpes. Posteriormente, él llegaba a su casa y sacaba un tablero de ajedrez el cual llenaba con monedas conforme sus asesinatos. Pretendía llenar todo el tablero. Otro de los objetivos era ser más conocido, brutal y sádico que su predecesor, Andrei Chikatilo, otro asesino en serie ruso. Quédate para saber más de esta aterradora historia. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. En este video continuaremos con nuestra serie de asesinos en serie. En el capítulo de hoy tocaremos el caso del asesino del ajedrez. Alexander Pichunski nació el 9 de abril de 1974 en Mitishti, una ciudad cercana a Moscú. De padre alcohólico y violento, Alexander aguantaría un ambiente hostil junto con su madre. Más tarde, su padre los abandonaría a ambos. Esto surgió en Alexander un desequilibrio emocional y un apego mucho mayor con su abuelo. Junto con su abuelo visitaban diariamente el parque de Vitspetsky, lugar donde de mayor efectuaría sus asesinatos. En ese lugar el abuelo conversaba y paseaba junto con Alexander durante horas. Incluso en ese lugar le enseñaría a jugar ajedrez y a las damas chinas. Alexander, por otro lado, casi no se relacionaba con otros niños, no era sociable, no hablaba y por lo general se encontraba siempre solo. Sin embargo, y como es normal, en la escuela se veía obligado a congeniar e incluso él trataba de jugar con otros niños. Sin embargo, rápidamente presentaban un temperamento agresivo ante los otros. Nunca le importó, aunque fuese mayor, él se peleaba. Cuando tenía cuatro años, tuvo un accidente en ese parque. Él se encontraba en un columpio cuando cayó, dándose un fuerte golpe en la cabeza y sufriendo importantes daños cerebrales, lo cual provocó que tuviera que ir a un colegio especial para personas con discapacidad. Psicólogos adjudican este hecho como causante de su violencia, como también la fascinación en su adolescencia por Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Alexander siempre se entendió más con los animales que con las personas, excepto con su abuelo. Sin embargo, cuando murió cayó en una gran despresión. Esto produjo en él que se sumergiera en el alcohol. A pesar de todo, Alexander se enamoró de Olga Masheva, una chica de 17 años. Tras varios encuentros, ella dejó de llamarle para salir con otro compañero de clase llamado Sergei Kosrev. Esto enfureció a Alexander, de manera que produjo su primer asesinato. Era 1992, tenía 18 años y una acumulación excesiva de emociones y decepciones. Así que decidió matar a su rival, Sergei Kosrev, aquel chico que Olga decidió para salir en vez de Alexander. Llegó a su casa y tras una discusión por Olga, lo lanzó por la ventana. Cayó de cabeza en el asfalto. Fue muerte instantánea. Sin embargo, cuando llegó la policía, Alexander no estaba y lo tomaron como un simple suicidio. Pero, ¿cómo se supo de esto si la policía cerró la investigación? Después de 61 asesinatos, el joven lo mencionó como el primer amor. Simplemente inolvidable, lo mencionó él. Desde 1992 al año 2000, tuvo lo que se conoce como un letargo criminal. Es decir, no cometió ningún delito, que se sepa. E incluso se mostraba amable, compasivo y sensible. Pero todo cambió cuando su perro murió. Esto le produciría depresión y volver al alcohol. Esto despertaría en él el sentimiento que sintió en el 92, cuando murió su abuelo. Tendencias homicidas. En este momento, despertó un nuevo asesino en serie en Moscú. Uno peor que sus predecesores. Una de sus primeras víctimas fue su exnovia, Olga, la cual fue asesinada en el 2003. Durante el día, Alexander era tranquilo, tenía un empleo en un supermercado, jugaba al ajedrez y al final del día iba al parque de Vichbecki para pasear. Toda su rutina. Sin embargo, al llegar la noche, esos paseos inofensivos en el parque se convertirían en una caza constante por víctimas. Fueron seis años que los ciudadanos de Moscú vivieron aterrorizados por ese criminal. En solo un mes, encontraron seis cadáveres brutalmente asesinados y abandonados en las alcantarillas de la ciudad. Eso le producía a Alexander satisfacción, ya que la policía no sabía qué hacer ante toda la ola de crímenes. Esto producía que Alexander matara aún más. El modus operandi de Alexander era observar a las víctimas de lejos. Siempre contaba la misma historia, la muerte de su perro para tratar de crear un lazo de confianza con la posible víctima. Él se acercaba y le contaba la historia. Generalmente eran indigentes, ya que le parecían más inocentes. Se le acercaba llorando contando esa historia. Después de ello, les pedía que lo acompañasen a la tumba de su mascota, para después asesinarlos. Sin embargo, ese modus operandi solo lo utilizaba con hombres. Para las mujeres, las trataba de ligar para posteriormente aislarlas y asesinarlas. A pesar de la manera de aislar era diferente, la manera de asesinar era la misma. Los emborrachaba para después golpearlos con tal fuerza y en repetidas ocasiones que en algunos casos llegó a incrustarles parte del objeto en la cabeza. De ahí su famosa frase, Me gusta el sonido de un granio partiéndose. Usualmente usaba un martillo, tuberías o botellas del mismo alcohol. Alexander arrastraba los cuerpos a las alcantarillas. Con cada asesinato, Alexander fue aumentando la violencia de sus crímenes. Los ataques eran cada vez más despiadados y violentos, pero también menos organizados, lo cual finalmente dio con su captura. Esto hizo que en el 2003, los investigadores observaban un patrón en las víctimas, lo cual facilitó la investigación. Por otro lado, los medios fueron un papel importante para todo este caso, ya que salían en el periódico los atroces hechos, introduciendo en la población miedo y Alexander admiración de sus actos. Le empezaron a apodar como el maníaco de Vitsvetsky o la bestia de Vitsa. Su última víctima fue una compañera de trabajo y mamá soltera, Marina Moscaleva, la cual nunca regresó a casa. Tras desaparecer el 14 de junio del 2006, su hijo dio la voz de alarma. Su madre había dejado una nota junto al teléfono diciéndole con quién iba a salir aquella noche y el número de Alexander. Es así como los investigadores dieron con él. Cuando los agentes llegaron a su casa, lo encontraron acostado en su cama. Los miró y simplemente dijo, la policía, debe ser por mí, dejen que me vista. Durante el registro de la casa encontraron el tablero de ajedrez. Sobre él no había las fichas típicas de ajedrez, sino monedas. Un total de 61 monedas pegadas en cada casillero y cada una representando, según él, una víctima. Faltaban tres por llenar. Por esa razón, los medios lo bautizaron como el asesino del ajedrez. La detención de Alexander dejó atónitos a sus vecinos. Una de ellas, Svetlana Morkatkova, recordaba que el asesino era un muchacho respetuoso y cortés, que se disgustaba fácilmente cuando un animal moría. La anciana, a la que llamaba Tías Veta, contaba que un día se la encontró llorando y borracho porque su gato había muerto. El 10 de septiembre del 2007 comenzó el juicio contra Alexander Pichunski. Tal y como ocurrió con el de Andrei Chikatilo, tuvieron que aislarle en un cubículo blindado para evitar que los familiares de las víctimas lo matasen. La sala de visitas clamaba venganza. Después de pasar un examen psiquiátrico para confirmar que era apto para ser juzgado, se procedió el enjuizamiento ante el jurado popular. Las pruebas hablaban por sí solas, pero el testimonio del acusado no dejaba lugar a dudas. Me sentía como el padre de todas esas personas, ya que fui yo el que les abrió la puerta de otro mundo. Y confirmó que no maté a 49, maté a 61. Además, relató que una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme, porque nunca me habría detenido. Nunca. Porque Alexander solo mataba personas que se quejaban de su vida, según él. Al contrario de su ídolo, el carnicero de Rostov, el ajedrecista no realizaba ningún tipo de acto sexual con sus víctimas, por lo que le gustaba en realidad era el sonido de un cráneo partiéndose. Según Alexander, dice, Por mí mismo, decidí el destino de 60 personas. Fui juez, acusador y verdugo. Para él, cada asesinato era una especie de ritual. Su estilo y su letra. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Es sumamente interesante conocer este asesino, ¿no? Admirando a Andrei Chikatilo, uno de los más famosos asesinos en serie rusos. Y con esa admiración ante él y con todo el odio, con todo el desequilibrio emocional, mental que tenía él por todo lo que vivió, simplemente decidió asesinar. Entonces, es un típico caso de, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Muchos de estos que ven a otros asesinos en serie y quieren copiarle o cosas por el estilo. Es interesante. Entonces, bueno, un caso más, un caso ruso en esta ocasión. Ya llevábamos varios videos de asesinos mexicanos. Ahora vamos a pasar un poco a otros países. Este caso fue ruso y el siguiente, bueno, es una sorpresa. Espero que les haya gustado el video. Por favor, seguirme en mis redes sociales que se las dejo acá abajo en la descripción. También comentar lo que les pareció el video. Suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias por ver el video.